Mesías Yoyai The Reason Ante la mami no me hablaban ni me hacían coro Porque no estaba alante yo estaba roto Ahora tu jeba no me deja de mirar Como una base yo me la voy a robar Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin, Robin Socano Yo no hablo de gripe cuando digo tengo to Robin Socano, Robin, Robin Socano Y ahora tengo piles modernos que antes no me hacían coro Y ahora no me dejan quieto Robin Socano, Robin, Robin Socano Con esta la saque del parque Robin Socano Ando con dos cuarenta y no hablo de millones Ando con dos cuarenta y hablo de cañones Tengo pilas de chapa y tu sabes ahora piles fundillones Yo no quiero coro con palomo ni quiero coro con lambones A ella no le hable si tu no tienes dinero No le diga nada a ella si no tienes money Daddy, they ain't gon' look your way if you was lookin' for me Baby, she ain't fuckin' you if you don't got nobody Tengo pilas de botellas en la discoteca siempre VIP Yo me busco la funda, tengo todas las malas, soy el MVP Ahora estamos lindos, ahora estamos echados Todos mis temas honrones y ustedes batean de FAO Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin, Robin Socano Yo no hablo de gripe cuando digo tengo to' Robin Socano, Robin, Robin Socano Y ahora tengo pile modelos que antes no me hacían coro Y ahora no me dejan quieto Robin Socano, Robin, Robin Socano Con esta la saque del parque Robin Socano Robinson Socano, número 22 Salón de la fama del hip hop latino me quedé con to' Y antes eran botellas rosadas, ahora son doradas Donde quiera que llego todo el mundo me mira Yo siempre ando con la manada Con esta la saque del parque Robin Socano Robin Socano, Robin, Robin Socano Yo no hablo de gripe cuando digo tengo to' Robin Socano, Robin, Robin Socano Ahem Poola Ahem ilo Mesia AnX The Reason Yo día ¡Suscríbete al canal!